Baila, baila el estilo jaleño Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir No tendrías tanto, tanto, tanto amor Si lo hubieras hecho antes de partir No tendrías tanto, tanto, tanto amor Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir No tendrías tanto, tanto, tanto amor Si lo hubieras hecho antes de sufrir No tendrías tanto, tanto amor Si lo hubieras hecho antes de partir No tendrías tanto, tanto amor 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 Solo tendrías tanto, tanto amor Ya sabes que sin nadie es feliz, lo demás es lo malo Solo te queda el amor de mí, que no te buscas por mí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Despina! Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 ¡Salsa! 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 ¡S�� el santo! ¡Sunidad! ¡Sus unidad, viven! ¡No se preocupe, no puedan mal a jugar! ¡Sίmpre lo suye! Y sigue siendo señores, ve que a la gente no importa si te enamora de algún buen cliente Y sigue siendo señores, ve que a la gente no importa si te enamora de algún buen cliente Y sigue siendo señores, ve que a la gente no importa si te enamora de algún buen cliente Y sigue siendo señores, ve que a la gente no importa si te enamora de algún buen cliente Porque ella tiene que trabajar, tiene que luchar así Y sigue siendo señores, ve que a la gente no importa si te enamora de algún buen cliente Y sigue siendo señores, ve que a la gente no importa si te enamora de algún buen cliente Y sigue siendo señores, ve que a la gente no importa si te enamora de algún buen cliente Señora de madrugada, siempre pierda la cita Señora de madrugada, con su carita bonita Señora de madrugada, sin sueño alguno Señora de madrugada, en vez de ser bien amarillo Señora de madrugada, a la oficina Señora de madrugada, con su carita bonita 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 Señora de madrugada, con su carita bonita